A continuación, el doctor Jaime Aristides-Cluder nos habla hoy sobre el voto de confianza de Fitch Ratings. Es su tema, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Cátedra. De acuerdo con información suministrada por el Ministerio de Hacienda, la firma calificadora de riesgo Fitch Ratings valora positivamente las medidas adoptadas por el gobierno para mitigar los riesgos macroeconómicos de la pandemia del COVID-19. La estabilidad macroeconómica es un importante logro del gobierno del presidente Abinader, pues esta es indispensable para la recuperación de la inversión privada. Confirmar como gobernador del Banco Central a la persona que tiene el récord de menor tasa de inflación desde 1966 fue una decisión acertada. En sus 22 años como jefe de la política monetaria, Héctor Valdés ha logrado una tasa de inflación promedio en el entorno del 5%, un tercio de la inflación promedio del resto de los gobernadores desde mediados de los años 60. Esa estabilidad macroeconómica ha creado las condiciones para que los agentes económicos trabajen, produzcan, consuman, ahorren e inviertan sostenidamente. Por eso, en los 8 años pre-COVID, la economía dominicana registró las tasas de crecimiento más altas de la región. Fitch también resalta el manejo proactivo de la deuda pública. Debo recordar que ese manejo adecuado viene realizándose desde hace varios años, logrando el Ministerio de Hacienda realizar emisiones de deuda soberana con vencimiento a 40 años y cerrar en el año 2015 una exitosa operación de manejo de pasivos con la deuda de Petrocaribe que benefició al gobierno con una reducción de la deuda pública en un monto equivalente a 3.3% del Producto Interno Bruto. Según la firma calificadora, el gobierno actual ha mejorado la calidad del gasto público. Me imagino que en su análisis dejó de lado el despilfarro de 100 millones de pesos donados en diciembre a un grupo de personas que no son pobres. Esa operación fue tan, pero tan desastrosa, que el director de contrataciones públicas rechazó ese expediente como uno que pudiese insertarse dentro del marco de la Ley 340-06. Todos los dominicanos, por otra parte, albergan la esperanza de que haya una reducción de las pérdidas en los servicios de electricidad. La principal fuente de mejora de las finanzas de las distribuidoras es la disminución del costo de compra de energía en el mercado spot derivada del cambio de la matriz energética hacia carbón y gas natural. Queda pendiente la mejora de la capacidad de facturación y cobranza de la energía servida por las 3 distribuidoras de electricidad. Ahí está el verdadero reto de las actuales autoridades. Catherine. Doctor Jaime, gracias por habernos acompañado en este espacio. Como siempre, para nosotros es un gusto. Un placer.